Y la verdad que me siento muy feliz y me siento muy orgulloso por tener el sueño de uno, el sueño que uno siempre sueña, viste. Jovencito, me imagino que han trabajado mucho. ¿Cómo fue cuando se apuntaron en el llamado? Bueno, nunca pensamos que íbamos a quedar tan poco, viste. Nunca pensamos igual. Muchas familias habían y andas a ver si salíamos o no. ¿Y salieron? Y salimos, sí. ¿Mucho trabajo? ¿Cómo pasaron estos meses de trabajo? Fue mucho esfuerzo, Dios. Sí, sí. ¿Y con cajita y todo? Sí, la verdad que sí. La verdad que muy agradecido. Estábamos y, viste, que, no sé, son palabras y sentimientos que uno nos puede explicar a veces. ¿Dónde estaban antes? Yo estaba en la casa de mi viejo. Viste que ahora tenemos lo de uno, ¿no? Y ahora cambia mucho. Sí, cambia. Mucho cambia. La verdad que sí. ¿Tienen dos chiquilines? Sí, tenemos dos chiquilines, por suerte. ¿Y tareas? ¿En qué trabajas? Yo trabajo de alamblador. Ya. O sea, que una tarea que... Sí. Mucho esfuerzo. Mucho esfuerzo. Pedir el libre al patrón, como para venir a la casita a mevir y de la casita a mevir al trabajo y mucho trabajo. ¿Muchos kilómetros por día? Sí, muchos kilómetros. ¿Cuántos más o menos? Y yo hago 22 kilómetros por día. Como a veces me voy fuera del departamento y me quedo en los otros departamentos trabajando. Bueno, felicitaciones, a disfrutar. Muchísimas gracias. 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 Gracias.